El Club de Natación Orcas Tuluá hace la invitación a todos los practicantes de este deporte para que hagan parte de un espacio pedagógico que se realizará este fin de semana, el cual se abre para las escuelas y academias de natación. El entrenador de natación del Club Orcas realiza la invitación a una actividad lúdico-recreativa que se estará llevando a cabo para los interesados y practicantes de este deporte. Este sábado hay un festival de carácter lúdico-pedagógico para las escuelas, academias de natación y la invitación es a todo el Valle del Cauca. El Club Orcas Tuluá junto con el Inder Tuluá lo realizan y el Club Orcas por estar afiliado a la Federación Colombiana de Natación debe seguir unos parámetros, unas normas de festival. Por tal motivo este festival se va a hacer siguiendo esta normatividad y la invitación es para que todos los profesores nos colaboren asistiendo a este evento que es de carácter lúdico-pedagógico. Según la información suministrada por el entrenador, esta actividad estará abierta para personas con edades a partir de los seis años. Según la federación, los niños y las niñas pueden participar a partir de los seis años. A partir de los seis años. Y el objetivo es que las niñas y niños demuestren las habilidades en unas pruebas cortas, teniendo en cuenta las cuatro técnicas que es libre, espalda, mariposa y pecho. Además, el docente se refirió a los juegos departamentales. Había previamente había una preselección de 11 nadadores y por normativas donde únicamente se van a tener en cuenta niños que tengan posibilidades de podio. La invitación es para que los nadadores asistan a este espacio abierto para el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!